Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos a un nuevo juego para el canal, bienvenidos a Mortal Shell Vamos a jugar este juego que es en plan, eh, temática, estilo, bueno, es como un Dark Souls, parecido Pero con sus propias mecánicas, así que vamos a darle A ver, vamos a hacer partida nueva Un momentito, quiero asegurarme el sonido y todo, que vaya bien Está un poco alto, ¿no? Sí, voy a bajar un poquito el sonido Ahí, por ahí, probando, más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí Vamos a hacerlo de siempre, le voy a bajar un poquito la música Los diálogos los dejo arriba Me voy a dejar uno, los efectos arriba Vale Y todo lo demás Bien Desenfoque de movimientos, ¿no? Que no me gusta Desenfoque radial No, granulado, ¿no? Modo indie, no sé lo que es Vale Ok, ahora sí Vamos a empezar Espero que todo vaya bien Nueva partida Y para adelante Esto parece Bloodborne 2 Parece la pantalla de carga de Bloodborne Mortal Shell Tenía ganas de jugar este juego Es cortito, creo que son unas 6-7 horas Más allá de lo conocido Un umbral exige ser cruzado Los receptáculos mortales anhelan encontrar sentido Aguardando de decidir un vestigio de su verdadero propósito Ahora comprobaré a ver si va todo bien en la emisión Vale, ya no estamos moviendo A ver Vale, hay otra pantallita En principio de momento no puedo correr Por ningún botón A ver, voy a asegurarme de que está yendo Todo voy aquí A ver, voy a asegurarme de que está yendo Todo voy aquí Lo malo de esto es que no puedo echar para atrás Bueno, en principio como se está grabando bien y todo Voy a seguir Y ya está No estoy muy seguro de que esté yendo bien En el directo, pero bueno Confiemos que sí Estoy controlando a ver si caen los fotogramas Si no caen Y demás Vale, pues nosotros somos este personaje Este ser Que como veis tenemos como los músculos al descubierto O algo así Pues si no tuviéramos No tuviéramos nada Ah, mira, ya sé correr La seta izquierda para abajo Ahí está Vale, y con el círculo Hago un dash Endurecerse Has heredado la habilidad de endurecer tu cuerpo Esta habilidad evitará que reciban daño de ataques Pero su efecto se romperá al recibir daño físico LT Nunca me acuerdo, tío Vale, LT Mantengo Esquivar ¿Cómo marcar? Sí, esquivar Esquivar, rodar Y endurecer Vale, ahí lo endurezco Qué guay A ver lo de endurecer Qué guapo, eh Ah, vale, tira un cooldown Abajo a la izquierda sale Ahora, ¿no? Ahí estamos endurecidos No nos podemos mover ni nada Vale Está guay la mecánica de estar A ver, lo que sí que puedo hacer Por si acaso Vamos a... Bueno, no tengo muchas opciones, la verdad Aquí, aquí Uh, quita, quita, quita Vamos a ponerlo Full medio Para que ya vaya todo perfecto Eso lo voy a dejar en alto No, medio Aplicar What the fuck What the fuck Qué coño Guau Espérate un momento O sea Esto se ha ido un huevo, ¿no? A ver, un poco de género Vídeo Imagino que será lo de las sombras O la calidad de las distancias Vale Vale, mejor las sombras no togarlas Porque se van a la verga, tú El resto sí A ver, vamos a acabar de toquetear esto Para que se quede más o menos guay Sí, será Yo creo que se está viendo bien Pero... Estoy dudando un poco Estamina de estatua Vale ¿Nos dan un espadón de estos ahí, tú, guapos? Un arma equipada Espada sagrada Una espada pesada Con un agujero en el centro Vale Como... Ok Vale, tenemos ataque ligero Que bueno, que ya tardan a hacerlo Tenemos combo Bueno 6 Combo de 3 Con el ataque ligero Ataque pesado 2 ¡Hostia, qué guapo! 1 2 Y ahora la he pillado ahí Desde la hoja, tú Está guay, está guay Estoy viendo que todo vaya bien Me estoy rayando con el Con el directo, tú Como siempre Al final voy a dejar de hacer directos, tío Así es que No me renta toda la angustia Que siento de hacer directos, tío Me gusta más grabar toda la serie Que quede de puta madre Para YouTube y ya está Tu cuerpo se endurece y ataca Puedes endurecer en la mayor parte de las situaciones Hasta cuando ataques Experimenta con esta acción Diferentes acciones Vale O sea, vamos a ver Yo puedo... Ahí está Oh, fuck, 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 fuck Oh, what the fuck Vale En plan de... Oh, joder, lo he hecho mal Lo he hecho mal Creo que no me puede matar a mí Ahí va Bueno, se le ha sudado Tu cuerpo se endurece y ataca No lo he hecho bien Ahí Pero si lo estoy haciendo Vale, evidentemente aquí no tenemos vida Pero si lo estoy haciendo Pero si lo estoy haciendo Vale, ataque fuerte y me lo quito desde aquí ya Venga, hijo Déjame salir Ah, no, coño, que le estoy dando Que no es Vale Joder, menos mal que no tengo vida Tu cuerpo se endurece LT, RB Vale, ya está Lo endurezco Y ataco Pero si lo estoy haciendo Pero si lo estoy haciendo ¿No? ¿Por qué no puedo salir de esto? Vamos a ver RB Y LT Ahora sí Lo había hecho la primera vez Pero no sé por qué Como que no había detectado bien Vale ¿Para dónde es? Me he perdido Por ahí Le cojo el objeto 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 conseguido Emblema mortal Emblema que genera una agresión Con el reino mortal Vale, familiaridad Esto está guay Vamos a echar un vistazo Eh, usa este objeto Para revelar sus efectos Hay objetos O sea, los objetos Que cogemos en este mundo Digamos que no sabemos Para qué sirven ¿Vale? Porque como somos un ser nuevo En este mundo Cogemos cosas Pero no sabemos para qué son Entonces, para descubrirlo La forma es utilizarlo Entonces, podemos Poner esto aquí Y podemos usar el objeto El daño que reciba Mientras tu cuerpo está endurecido Se Convertirá En Salud Vale O sea, que cuando estemos En piedra Cuando estemos convertidos en piedra Nos vamos a curar Si nos golpean ¿No? Entiendo que es algo así Vale, alternar objetos No tenemos más objetos Vamos a usar este objeto rápido Y ya está Vale Correr Atacar en carrera No, RT Vale No me ha caído un objeto ¿No? No parece Vale, ya está Tenemos barra de vida O sea que se viene peleguita ¿No? Hadern Hijo de puta Vale, para atrás Va, me estoy liando un poco Con lo de Hacerme piedra, eh La verdad Vale Tenemos piedra Oh Cuidado Ataque en el salto Oh Los dos a la vez Qué guapo eso Te quedas hecho una mierda Uy, que no te llego a darte Si no La que te caía A ti No No No, putito Ahí tengo que aprovechar Y tierras la espalda Oh, fuck Vale Damos vueltecitas Vale Este tiene un huevo de vida ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que tengo que esperar Casi siempre A ponerme a tenerlo de la piedra ¿No? Porque si no es como que Me quedo perdidísimo Oh, fuck Menos mal Me va a reventar el cabrón este Cabrón Menos mal que le pide de lejos Este tío Y me da What the fuck ¿Qué es eso? Me pincha el cabrón No Va atrás Uff Tiene mucha vida Tío, es un pesado Para honesto Me gustaría meterle algún otro ataque Pero es que No, no, no Es que Si le quiero meter un ataque ¿Méterle ahora? No No tengo nada para curarme ¿Verdad? Gilipuera ¡Fuera! Uff ¡No! Hijo puta Eh, no he muerto Pero como que Está acabada la pelea ¿No? Imagino que si le venzo a la primera Me dará algún objeto esto Pero bueno En otra ocasión ¡Olo, olo, olo! Voy a verlo en el directo Porque me estoy agregando, tío Estoy viendo que está yendo como A tironcitos Y esto me afecta Mentalmente Así que vamos a hacer un pequeño corte Seguramente Cuando cargue Que tío, al final Solo puedo hacer el directo De tres putos juegos de mierda, tío No sé si en mi ordenador Imagino que sí Será eso Una torre Una torre de susurra Fado Grima Donde un habitante Mudo Sopesa su destino Ahora, hacemos una huevita Nice Tengo que ver si es la opción gráfica Que le estoy poniendo O qué Vale, estamos ahí con la vidita Esta que hemos perdido Parece que no hay pausa Pero bueno Vamos a pausar ahí un momentito Es que quiero ver, tío Necesito ver Que esté yendo bien Porque si no No quiero estar emitiendo Algo que se ve mal Porque nadie lo va a ver después Estoy gastando recursos Del ordenador En ver algo que no Que no funciona bien Vamos a ver así Voy a ver qué tal Se veía la pelea Ah, se veía bien, ¿no? A ver Ah, se ve bien Vale, vale, vale Me quedo mucho más tranquilo, tío Es que me estaba rayando Digo, no sé si se está viendo bien Pero sí, se está viendo bien Está viendo fluido en el directo Así que genial No tengo ni ver Vamos para allá Y eh, Dalis Bienvenido Estaba rayado Porque digo No sé si se está viendo bien Porque como yo lo estoy viendo Por el Como lo estoy viendo en directo Por Twitch Pero en la opción de baja calidad Para que Ahorrar cosas Digo, no sé si se está viendo bien En el directo Pero sí, acabo de ponerlo Y se ve bien Así que Vamos para adelante Acabamos de empezar aquí Este Mortal Shell Que Eh Lo he pillado con Está en la Epic Porque ya sabéis que es exclusivo De un monto de Epic Va a salir dentro de poco También en Steam Pero ahora con la Epic Creo que vale 20 euros Porque tiene un descuento Vale 20 euros Pero Te dan un cupón De 10 euros Así que lo puedes comprar Por los 10 euros En la Epic No patrocinado Pero Por si alguien Se lo quiere pillar Ahora Epic Estará ganando Pues el típico cupón De 10 euros Que te va dando De vez en cuando Mortal Shell Que raro Estamos subiendo Estamos haciendo Como una espiral Así O sea Mirad al personaje Es como que va cambiando El punto de central Tengo que ver Si Imagino que habrá Como varias cargas Del endurecer Porque Si no es un poco Pejado esto Porque me tengo que parar Mucho tiempo Entre ataque y ataque No hemos salido De aquí Del bicharrago este Hola Esto que es un checkpoint Pongamos que sí Se ve muy chulo La verdad es que Claro Como es tan oscuro Y tal Vale Esta es Nuestra primera armadura Entiendo Habitar Retractar Lo desconocido Eso está guay O sea Los juegos se basan En que hay como Tres o cuatro armaduras Que son como Las clases En el juego Está la clase tanque En plan El rock Y tal Y tú te puedes ir Metiendo en esas armaduras Para coger Sus poderes específicos De esas armaduras No está mal pensado Un hombre es algo más Que un mero envoltorio Vale Entonces ahora Me convierto A ver Un momento Me convierto en Endurecer ¿No? Cuando hago el dash Mira Ahora con esta armadura Cuando hago dash Me endurezco El ataque Mucho más rápido Que antes ¿Me lo parece? Sí Tiene ataques diferentes El ataque fuerte Ahora es Uno Ah no Es el mismo Y coge la hoja Vale Si lo mantengo Cargado Vale Nos dicen algo más De estos receptáculos Mira Receptáculo desconocido Este es el que llevamos ahora Y luego estoy viendo Que hay como Dos más allá a la derecha Pero no me deja moverme Ah sí Dos Tres Vale pues tenemos Tres tipos O cuatro tipos de armaduras Vale A ver A ver dónde me lleva esto Folgrim Objeto conseguido Dos de seta Ribeteada Vale Me voy a tomar una Para ver Qué efectos tiene Recumplir Treinta puntos De salud Cada treinta segundos Vale Ya sabéis que en este juego Como he dicho antes Se supone que llegas nuevo Y no sabes para qué sirve cada cosa Entonces tienes que descubrirlo Utilizando el objeto Objeto conseguido Vestigio de futilidad Es casi opaco Ofrece un vestigio de Tu receptáculo Al consumirse No tengo ni idea Ni para qué es Ni habiéndolo hecho Pero vale A ver Vale Aquí estoy teniendo Como una visión ¿Eso soy yo? Es como que me guía Que tengo que ir ahí arriba ¿No? ¿Esto puedo romperlo? No Esto seguro Ahí está Uh Patadón Objeto conseguido La Ud simple Objeto conseguido Resquicio de Tar A ver La Ud simple Familiariedad Uno La práctica Esta sí que la he visto En un En un vídeo Deseando el juego Que Es como Para que entiendas Que te deje Utilizar muchas veces Los objetos Si los utilizamos otra vez Me subo a Familiariedad 2 Como este objeto No se consume Y la canción va cambiando ¿No? Como que vas tocando mejor A ver Vamos a subirlo al máximo Porque como En teoría no se va a romper Ni nada Que yo seca Va a subirlo al máximo Va a subirlo a la cabeza Un poquito mejor Vamos a subirlo rapidito Vale, vale Y se supone Y se supone que cuando La descubrimos del todo Nos dice Para su objetivo O sea que Me dice claramente Para que sirve Y creo que Es lo mejor al máximo También como Que es más eficiente Que lo use Y me da un objeto Un 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 tipo de característica Extra O algo así Creo que es Eso está muy bien pensado Este sistema En Dark Souls Me gustaría un montón Ya suena bastante mejor Dale Nos faltan dos Me suena mucho más limpio Suena más rapidito ¿No? Y a ver El último Este ya es Como que soy el maestro ¿No? El aún Maximizado Pero me voy a saber Escoger una canción Más alegre Pero vale Si le doy ahora Otra vez Por ejemplo No pasa nada mal ¿No? No Pone que ya está Maximizado Vale Y ahora me dice Esto Alguna característica Nueva ¿Vale? Ahora venimos aquí En principio Este no A lo mejor Este no tiene nada En particular Habrá que ir probando El resto Recuperar 30 de salud Usar estos objetos Para revelar sus efectos Usar Vale Me falta el Desquicios de Tar Usar una minúscula Cantidad de Tar A quien lo consume Vale Imagino que el Tar Es como Las almas ¿No? En el Dark Souls O algo así Será lo que nos permitirá Después subir de nivel Esto No se puede abrir No Vale Vámonos Ah mira Ahí es donde hemos tenido La visión Al tocar La piedra esa O sea Por ese camino ¿No? Me está guiando Tenemos varios caminos También Pero bueno En principio Como nos guía por ahí Vamos a ir para allá Ahí tenemos Nuestro primer enemigo Vale Tenemos más resistidos De Tar Bueno Te parto por aquí Otro laud No mira Está ahí Hay un enemigo Tocando el laud ¿No? A lo mejor Podría unirme a ellos O algo Y los estoy matando No, no No tiene pinta ¿No? What the fuck Acabo de ver ahí Eso que coño Es una trampa Ah que hay trampas Aquí al lado Creo que viene alguien Más por detrás ¿No? Pues estoy flipando No parece que Escuchar a alguien Por ahí arriba A ver Pégame que se me pasa Que se pasa la cosa Vale Bueno No son muy lentos Creo que es mejor Matarlos ahí a saco Y para afuera Sí, vale Cada vez que los mato Me da Los putitos de abajo Del Tar este Voy a llevar la seta Que me da curación Y esto Imagino que mejor No tomarlo No sé si ir decorativo O no Pero imagino que no Será decorativo ¿Puedo pillar su laud? Ah, que guay Eh, era por aquí Arriba, ¿verdad? Ah, mira Una tapa para conejos Buenísima Buenísima Te ha faltado 20 pueblos Qué guay Se echan para atrás Ah, fuck Ok Vale, me voy a curar Pega un fuerte Vamos a... Para subir la familiaridad Nada por aquí Objeto conseguido Vestigio de sabiduría Vale, vamos a tomarnos ¿Es esto? No Es esto A ver qué me da esto Más dos Vale, me sube Lo de abajo a la derecha Que son como... Vamos a llamarlo sabiduría Porque es lo que me está diciendo Ok No me puedo tomar seta Porque no me queda Ah, vale Me he quedado sin setas De curación Ok Vale Y tenía que subir ahí arriba Creo, ¿no? A ver, ¿yo de dónde vengo? Vengo de allí Y tengo que subir ahí arriba Sí A ver Esto me lo puedo tomar o algo No Y esto No se puede abrir Ahora seguir subiendo Eh Lo toco Pero no pasa nada Y más creo que se da Para más adelante Uy Algo he escuchado ¿Qué coño hay ahí? Y esto Tiene cooldown O sea que puedo volver a pillar De esto después Pero esto era como una seta nociva Creo que me ha puesto ¿No? Usa estos objetos Para revelar sus efectos Usa dos veces Para revelar más detalles Sobre estos objetos O sea Pues tiene pinta De que va a ser una seta venenosa Casi seguro Vale Esto aquí Me la voy a tomar 40 puntos de daño Por envenenamiento Genial Igual me mato yo solo Hostia La cámara Muy borrachísimo Torre de Fallgrim Vale Creo que tengo que venir aquí Hostia Voy a morir Voy a morir Por haberme tomado la seta Estatua Uh que susto Despertar Hermana Genessa Dime ¿Qué espíritu descargado llama? Te daré un nombre Expósito Y tú llamarás Hermano Genessa Ya veo No te han iniciado En los misterios De las veneradas Qué curioso Llevar a un hombre Como receptáculo Le has despertado Pero aún no conoces Nada sobre él Trame una de esas posesiones Y algo de Tar Y te aseguro Que podré evocar Algunos recuerdos Eso sí Primero debes hallar Su nombre Murmullo sin sentido Vale Esto es como Familiaría también Con la armadura que llevas Con el cuerpo que llevas Deje conocerlo Para desblocar sus habilidades Está muy guay Me gusta ¿Probar un sorbo De Tar divino? Yes Vale Entonces Descubrir el nombre Del receptáculo Para despertar su poder Tar 250 Vestigio 0 Vale Ah pues son vestigios Pero sí que tenemos Para descubrir su poder Entonces lo obtenemos Su nombre Perdón Vale Nombre comprendido A Haros El vasallo O Aros Haros Haros El vasallo Los renegados Nos señalaron El templo Es que si habla la vez Me lío Nos señalaron El templo Rechazado por los devotos En lealtad Recaden a aquellos Que le ofrecen Tar O espíritus Se entretienen Con payasadas Demorales O violentas crueldades Saben que no deben Atacarnos Pero nos siguen A distancia De la espera De poder hacerse Con las sobras Vale Ok Y puedo ver algo Si Acumulación de ascensión Si matas a dos enemigos Cada uno tiene sus habilidades Cada armadura Si matas a dos enemigos En sucesión rápida Se le establece el tiempo De reutilización De la habilidad De endurecimiento Eso está muy bien Endurecer tu cuerpo Hace que la resistencia De carros Se rellene rápidamente Vale Pero son 3000 pavos Y 20 vestigios Vale Imagino que esas son Las tochas La habilidad de endurecimiento Dura el doble de tiempo Tras romperse Esto está bien Consigue una última oportunidad De derrotar Suficientes enemigos Recuerdo de la muerte No entiendo muy bien Que es eso Pero ya veremos Vale Todo esto de momento Ya lo veremos Porque nos falta Un montón de Bueno Aquí no tanto Conseguir un vestigio Para recuperar parte De la salud Igual no está mal eso Aunque imagino Que serán bastante limitados Creo que deberíamos pillar esto Vamos a ver Si tenemos tar suficiente Aunque me parece que no Esto cuánto me da De tar 80 Bueno Y de coña Pero me lo voy a tomar todo Ya que estoy Y esto Que me ha dado Que me ha dado Efigie de arroz Usa este objeto Para revelar sus efectos Usar cuatro veces más Para revelar más detalles Sobre este objeto El vasallo parece noble En su empeño Me sale en rojo No sé si es buena idea Ah No se puede usar Este receptáculo Ya está habitado Ah Vale Esto es para elegir La armadura Entiendo Vale Instinto de percepción Vale O sea que lo siguiente Es ir a una cueva Ah mira Ahí está la siguiente armadura Ah muy bien Me la van a dar rapidito ¿No? Ah Esto me dice Donde están Las armaduras Esto está como En una torre En un desfiladero Vale Hay más En un árbol Con Murciélagos gigantes Este es el que nos interesa El rogue Que ya sabéis Que me vale ir a rogue Vamos a ver si lo desbloqueamos Vale Lo que no hemos visto Es ningún sitio de descanso Ni nada así ¿No? No sé Muy bien si tengo que ir por aquí Oh What the fuck Estoy escuchando algo Como súper pesado Me he curado Por algún motivo Oh Mira Mira What the fuck Me ha motivado Uy que hijo de puta Ah Eso he escuchado Me cago en todo No te prisa Estoy escuchando por aquí A un tío narco Este Corre Ah no puedo correr Si le fijo Se que no podía ¿No? Guay mama Hola señor Uf No Joder Vaya leche Tú Oh What Hola Hola señor Mi armadurita Uf Que guapo Este Vale Vamos rapidito Vamos atrás Ahora Hijo de puta Mare coño Oh fuck Está vivo Uf Que macho No se muere nadie aquí No lo tomas No lo tomas Esta mina Esta mina Esta mina Joder Que duro ¿No? Vale Osea que tenemos como una vida extra Cuando morimos Que nos saca De la armadura Vale Esto parece que me va a dar también más TAR ¿No? Si TAR solidificado Otro pez de estos Que de momento no podemos hacer nada Eh Uf Más peñita por ahí No se si tendremos algún tipo de arquero O algo La verdad Bansai No A este hijo de puta Eres malo Eso no me lo he dado Estamina Tengo estamina Vale Me creía que me iba a lanzar la La vaina esta Me cago en todo ¿Cuánto dura el efecto? No, a ese no Este era el otro Vale Ahora Me abro el dios Menos mal que También se lia más que yo Cuántas de tontos ¿No? O sea Si me ven con esto No deberían atacarme Deberían en plan Esperar a que se me pase O algo así A ver Un alimento común Rata asada Esto tiene pinta Que me va a curar vida Usar 8 veces Para conseguir saber Que vaina es esto Una ratica Vale 35 puntos de salud Eh, aquí hay otra Me la quiero llevar Quiero ver si hay algún tipo De De hoguera Para descansar Para tomarme La última seta Venenosa que me falta Que es esta No, 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 no Ah, no puedo No había pillado dos Ah, pues no Solo había pillado una Pues nada Para adelante Me creía que había tomado dos Que había pillado dos Pues aquí no hay nada En principio no tengo el minimapa Ni nada así Pues no No había nada aquí arriba Bueno, matar enemigos Me da atar Imagino, ¿no? Creo que estoy Otra vez al principio No sé Como es todo igual La verdad no No sabría decir Ah, mira Tenemos que subir ahí Sí, estamos en el principio Ahí no sé si es que Han vuelto a salir enemigos O es que por ahí No, han vuelto a salir Han vuelto a salir Porque estos tíos Los habíamos matado Eh, ¿me renta Pasar de ellos de largo? Voy a probar Permiso Antes me he metido Por ahí Por una puerta Esto se ha generado Sí Vale Vale, han te metido por ahí Pero tengo que subir arriba Tenía la visión arriba Uy, ¿eso? Ahí va un objeto El viejo prisionero Se sienta contento Esperando a los nuevos Los no nacidos Deben ser recibidos Como regalo Los que ellos mismos Proporcionarán A cambio Recibirán lealtad Inquebrantable Ni vaina ¿De qué es esto? Pero, ok Eh Me imagino que puedo caer Desde ahí arriba Vale, tenemos que subir Aquí arriba Que es donde teníamos La visión Se me hace un poco raro Porque Está la cámara Como que siempre Muy abajo del personaje Es como que el personaje Está justo Centrado en medio De la pantalla En vez de estar Un poco como ahora ¿No? Ahora estaría más o menos La pantalla Bien Pero cuando voy andando ¿Veis? Se centra muchísimo Como que se aleja La pantalla Estos son armas Para pillar ¿No? Entiendo Instinto de percepción ¿Ese soy yo O un enemigo Que tengo que matar? Creo que es un enemigo Que tiene este arma Y si quiero ese arma Tengo que matarlo ¿Verdad? Tiene pinta Es algo así Sí O sea que las armas Las tienen X enemigos Por el mapa Eso está guay también Está interesante Hostia ¿Qué es eso? Un gigante ¿Es un gigante? Está tocando Creo que el de abajo La El lau Una maza No soy muy de mazas Así que no creo que A ver La pillaremos Porque imagino que nos lo contraemos A este día Y tendremos que matarlo Pero no soy muy fan Y esta Que será el arma Que yo llevo Entiendo Aquí hay algo Mesa de trabajo Mejora para espada sagrada Aplicar mejora del arma Vale Me hace falta Aguja mecánica Aguja fundida Ácido calmante Y herramientas Vale O sea que aquí A lo mejor este es nuestro sitio seguro Para descansar Y mejorar las armas Y todo eso Ahí tocando De chills Bueno vamos a ver Que es esto que está aquí Me imagino que será como El gigante de la forja ¿No? O algo así Objeto conseguido Indumentaria andrajosa Usa este objeto Para revelar sus efectos Usa Usar Uno más tiempo Para revelar Más detalles Sobre este objeto No se puede usar Este arma Y esta equipada Es como para cambiar De arma Rápida Ahí está Dice algo algo así ¿Usted es un pájaro? Un mosquillito gigante Eliminar sello Objeto conseguido Sello deteriorado Ahora mucho mejor Gracias Hacía tanto tiempo Que nadie me extendía Una mano amiga Parece distinto Incorrupto Ante las falsas verdades Por desgracia Tengo un poco Que ofrecerte Acepción De ese sello Deteriorado Que sostienes Entre las manos No es más Que un pequeño Obsequio Pero espero Que te resulte útil ¿Me harías otro favor? En lo más profundo De los templos De los devotos Hallarás Las glándulas Gratas De las veneradas Tráeme la glándula Para que pueda extraer Néctar genuino La cantidad justa Para poder curarme Quizás Tú también Puedas usarla También para liberarte De esta tierra maldita Antes de que termines Como yo Vale Lo que hemos pillado Esto sí que lo he visto Que es Vale Me lo dice aquí Sello deteriorado El viejo prisionero Te ha otorgado El sello deteriorado Te permite bloquear Los golpes De los enemigos E interrumpir E interrumpir Sus ataques El sello también Te avisará De los golpes Que no puedan ser bloqueados Eleve Vale O sea Esto es Básicamente En vez de endurecer Pues bloqueo En plan parry El viejo prisionero Ha imbuido el sello Lo que permite Que tu bloqueo Deje el enemigo muy débil Ante un contraataque empoderado Necesitarás tener Una gran determinación Que son las barritas amarillas Para que el sello Pueda soportar Tal poder Lanzar un contraataque empoderado Te curará Vale Además me curo con los parrys Eso es importantísimo Tío Eso si que es una movida Vale O sea LB Bloquear RB Un momento Pero RB no es atacar Ah vale LB Y luego RB Vale Ok Vamos a probarlo Eh Ahí hay un objeto Aquí hay un objeto Que no hemos visto Y venimos de ahí Vale Vale Resquicio de tar Tenemos algo de comida Para curarnos No Bueno Vamos a acabar de ver Este lado Llegamos 42 minutitos Que no me sale Vamos a explorar esto Para terminar El capítulo Pero vamos a seguir en directo No preocuparse Uh Un batito El mercader ¿No? Vaya Vaya Es un specimen De lo más peculiar Vas bastante elegante Con este curioso atuendo Y ¿Qué decir del interior? Tienes que ser todo un caballero Nada que ver con esos groseros fanáticos Soy bienvenido Pues Prepararé un poco de té Mientras tanto ¿Para que no he hecho un vistazo a mi mercancía? ¿Hacer negocios? Sí Aceptaré como gusto un pago en tar Amigo A ver Tenemos La rata Que esto ya sabemos que nos cura Esto es Aguardiente inferior Al final tenemos que comprar uno de cada Para saber que hace Flecha grande Uff A saber todo esto Y además tengo que usarlo Otra empresa O sea que tengo que comprar Tres de estos Para saber que hace lo que Vale Esto lo he visto abajo ¿Verdad? Esto no me hacía mejorar el arma O algo así Ha sido calmante Sí La Ud simple Que ya lo tengo Campana de bronce Campana dorada Efigio de jarros Ya tengo una O sea que se consumen Herramientas Un curioso juego de herramientas Objeto clave Ah vale Objeto clave Pues igual esto deberíamos comprarlo Sí Este objeto Este objeto clave Este Para mejorar Y este creo que también Me lo pedí abajo Para mejorar el arma Ok De momento nada Somos más pobres Que Que pobrines Mira aquí tenemos un objeto Tengo que Rodar o algo A lo mejor llego simplemente Andando Sí Au Hay daño por caída Campana de bronce Lo vamos a usar No Consigo un 10% extra De tar durante los siguientes 6 minutos Joder Qué bien Ahora cómo salgo de aquí Me voy a matarlo Ahí estoy viendo algo No sé si es una lápida Y qué Me voy a reventar Otro solo ¿Verdad? Pues venga Hostia Pues me voy a tirar Encima de esto Que es un cepo Vale El más alviniento Viene alguien Viene alguien ¿No? Hijo puta Vamos a probar el parry Oye Me equivoqué Me iba a pegar Y simplemente me ha señalado Detrasado Buah Pues viene este gigante Tenemos que hacerlo bien O palmamos Ahí está A ver cuánto lo curamos Eh, bastante No está más Si tenemos una barrita Vamos a hacer un parry más Vale Ah, mira Se asusta el cabrón Uy, qué treviento Vale Lo que no sé Es como recuperamos La barrita Amarilla A lo mejor Tenemos que descansar En algún sitio Estoy con deshachada De hogueras, eh Que no paro Aquí es donde estaba La otra madura, ¿no? Oh, fuck Vámonos 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 que hay mucha peña ahí Vale Creo Sí Golpeando a los enemigos Recupero la barrita amarilla Pero si No viene una entera Me está bajando Con el tiempo ¿Vámonos? Vale, coño Vale, ya lo tenemos Oh, fuck Joder No me ha salido muy a cuenta La verdad Está abilado Quiero matar al pavo este primero Seguro Genial Súper importante El padre para curarse Objeto conseguido Guardiante inferior Nos lo tomamos Sentirón Esto creo que va a ser Para curarse Tiene printa Otra que quiere Bebe la pequeña cantidad De Determinación Pero A expensas De No sé No lo hemos tomado Hay que ir tomándose las cosas Qué mal pinta tiene esto Acá hay un tío Ah, está al otro lado Por ahí Vale Vamos A tomar Esto Vale Otra seta venenosa Me la tengo que tomar Pero es que quiero encontrar Un campamento Vale Seta ribeteada Esta Esta es la que cura Vale Ah, y esto es un punto de respawn Vamos a farmearla Este tío Uh Uh Uh, uh, uh Hijo puta Este es maristo Venga, venga Vente, vente Vente tu usulito No avises a tus amigos Perro Venga Hostia, hay dos grandes, eh Voy a ir por este lado Vamos a llamarle la atención Para que venga Este tío suelto por aquí Qué guapo, eh Sistema de par Y la verdad es que tiene cosas muy, muy chulas Voy a esperar a que se gire Y me vea Pues como me meten una pelea ahí A dos gigantes Y estos dos tíos Tú, me estás viendo Ahora sí, ahora sí que me ha visto No me voy a curar Pero debe de tener una leche Venga Eh Esco Hijo puta Cómo se he levantado, eh Uf Como te he visto Me ibas a pinchar, cabrón Oh, fuck Vale, tengo que hacerle papi, eh Pero si le he hecho parry Estoy vivo, estoy vivo Vivo, sal de aquí Me la tengo que jugar, eh A hacer el parry Un cabrazo, tú Muere Puff Ahora despacito, eh Que no tengo Para hacerle parry Pa' atrás ¿Te pegas? Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ahí está Pues que te he conseguido Guardiante superior Nos lo tomamos Nos tomamos todo Vamos full Alcoholizados Gran cantidad De determinación Ah Vale Me da la parrita Es amarilla La determinación Vale, vale Ok, genial O sea Determinación es El parry Genial Tío, pues de verdad Me gustaría encontrar un sitio Para descansar Porque llevamos ya 50 minutitos Pero es que no encuentro Ni verga, tío A ver Ni siquiera sé si existe Imagino que sí, ¿no? Esto me lleva A otro lado Vamos a volver Pa' atrás Porque estoy avanzando Mucho Y seguro que me estoy saltando Algo importante A ver Yo he venido por aquí He subido ahí Me he cargado a esos He venido por aquí Vale No tengo ningún sitio Para descansar Y si quiero guardar Imagino que será como Dark Souls Que aunque me salga Se queda ahí Donde me haya desconectado ¿No? Aquí ya he venido Creo que por aquí no Dale Está bien Hostia, tú Es verdad Es verdad Tenía que haber hecho parry Y tú para curarme Pues me ha quitado mucha vida Me creía que tenía más vida Bueno Perfecto Así vemos Donde aparecemos Muestra el destino de la carne Más allá de la vida y la muerte Donde espíritu se atraviesa el umbral Sin embargo Tu espíritu está cerrado aquí Sin voluntad para seguir Puede que tenga Una cuenta pendiente que cumplir Probar un sorbo del tar divino Esto creo que es como para Ah no, vale Esto es para mejorarlo Vale, no tenemos tar Porque está en nuestro cadáver Ok O sea que esta tía Es la que nos va a hacer Servir de De checkpoint ¿No? A ver ahora Donde he dejado la armadura O sea Donde he dejado mi Mi tar Porque la armadura la tenemos Vale Pues nada gente Vamos a dejar este primer capítulo por aquí Ahora vamos a seguir Los que estéis ahí en directo Vamos a seguir Pero este primer capítulo Lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado un montón Siga, siga, siga Les haría como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos veremos en el próximo Hasta luego Chao